bueno que hay que hacer cuando nos llega un teléfono en este caso un teléfono celular que tiene mucho tiempo sin funcionar y este al momento de colocarle o tratar de de accionarlo no enciende verdad incluso le conectamos el cargador y el teléfono sigue muerto bueno lo que hay que hacer es lo siguiente eso ocurre con las mayorías la mayoría de los aparatos que trabajan con baterías de tipo de tipo de ión de litio o litio ionizado polímero de litio entonces lo que debemos de hacer primero es medir el voltaje que nos proporciona la batería precisamente colocando el multímetro en volts de corriente directa el volmetro de corriente directa tiene este símbolo si y el voltaje mínimo para poder encender un teléfono celular debe de ser de 3.7 volts verdad en este caso pues aquí tenemos cero verdad cero volts entonces vamos a revivir precisamente esa batería vamos a intentar hacerla hacerla revivir utilizando precisamente este aparato que no es más que un cargador que nos proporciona 5 volts y que va a tener dos caimanes si uno rojo y uno negro el rojo pues va a ser el positivo y el negro es el negativo vamos a conectar vamos a conectar la terminal del cargador roja con el caimán al multímetro y la terminal negra igual y ahí vamos a registrar precisamente el voltaje que le vamos a meter a esa batería que es de 5 volts 5.1 volts para ser exactos entonces vamos a poner la terminal positiva aquí y la terminal negativa de este lado si y inmediatamente pues va a haber un bajón de voltaje porque siempre va a prevalecer la batería menor el voltaje menor si yo le voy a estar metiendo 5 volts miren son 5 volts los que estoy metiendo al momento de conectar el voltaje se va a caer y se va a caer hasta 2 volts como lo estamos observando un volt 1.2 va a estar va a estar variando un poquito el voltaje eso quiere decir que la batería todavía tiene posibilidades de revivir lo vamos a ir dando con el polo positivo si que es este unos lleguesitos a la batería si un lleguesito otro lleguesito y otro lleguesito eso quiere decir que la batería con eso se va a ir se va a ir este reviviendo la podemos dejar pegada y esas variaciones de voltaje son las que van a ir despertando el el litio ionizado y las funciones químicas de nuestra batería de nuestra pequeña batería no es no hay que pues dejarlo también mucho tiempo con un con un par de minutos miren ya llegamos a los 2.5 volts ya ganamos voltaje y si dejamos más tiempo pues el voltaje como ustedes están observando pues va a ir subiendo va a ir incrementando por ejemplo ahorita ya estamos en 2.6 ya tocando los 6.6 2.6 perdón 2.6 volts aproximadamente y es tiempo precisamente de utilizar este revividor o este cargador universal este cargador universal no importa ahorita la polaridad me va a registrar un voltaje precisamente por la lamparita si y al conectarlo pues va a comenzar a flashear eso va a dar lugar a que a que podamos revivir esta batería voy a instalarlo precisamente en el lugar donde tengo instalado esto si y quiero que ustedes observen ahorita les les voy a mostrar ya que esté bien instalado como el el cargador universal comienza a flashear no sé si ya lo están viendo aquí eso quiere decir es decir que nuestra batería pues ya está cargando ya está agarrando carga poco a poco está agarrando carga y eso va a dar lugar precisamente a que podamos encender de nuevo nuestro equipo si vamos a dejarlo ahí de 15 a 20 minutos precisamente para poder verificar el encendido de este teléfono nada más que bueno eso ya lo haríamos en el siguiente video gracias adiós Gracias.